Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una taza y hasta luego Ay, 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 me gritan que me niego Venan, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita care tierna Si veo ron, la flaquita care Barbie bailando en el baile Venan, si veo ron, la blanquita Venan, si veo ron, la gordita tierna Si veo ron, la flaquita Barbie bailando en el baile Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego